No veo un final, tío Cada uno apuntará a un lado Estoy mirando para la... para la N Yo para la E Mira para atrás, eh Yo para la S No sale nada, tío No sale nada, tío Todos quietos, quedan 11 Vamos a ver, no puede ser, tío Estarán en la casa seguro Si, si, si Vamos a ver que se pierde Que tensión, tú Ya te digo Ay, mi madre Lemao que viene la zona Macho, que esta es la que... Yo creo que esta es con diferencia de la que me hemos quedado Ahora me cierra... Cierra guay, cierra guay Dios, estamos de puta Mirad a la casa, a la casa, a la casa Tiene que tener que ir de la casa Vale, no voy a mirar ya para la E, eh Porque ese ya habrá muerto, supongo Si venía bien ahí Si, 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 para la casa, unta para la casa Si, si, full casa Vale, yo estoy mirando para S, eh Yo soy W Casi y subido, no llega a ser W Vale, no voy a mirar yo 195 Veinticinco Once con vida De los cuales nosotros somos cuatro, ¿sabes? Que están en la casa, están en la casa seguro Que yo no tengo nada de lo que tengo o que Estate quieto, eh Estamos muy seres Que aquí no nos ven No te digan nada ni si te ocurra Seguro Seguro Que con la niebla se nos ve mucho, es verdad, eh Que tengo dos Que no Me la agarre y cabrón Pero las personas aquí no nos ven Y ganamos Que no puede Que no puede Que no puede No se puede aguantar, eh No se puede aguantar No, no la tiré, no la tiré Ojo, si cierra mal, avanzamos, agacha, eh Ah, tumbao, tío Agacha, no, tumbao del tono Tumbao, lo que significa Acho, tienen que venir para acá, tío Tienen que venir a campo abierto No, es que en la casa hay un borde Que aún no está en la zona Si Si, pero vamos Se van a juntar y todo, ¿sabes? Se van a reventar Nuestro plan es que ellos se revienten Y luego ganamos Exacto Ah, vale Me parece... Me parece bueno Jugamos al desgaste Yo no le he dado a nadie aún Así que no os digo nada Ni yo, ni yo Me van a cerrar el carrefour Eso no puede ser, tío Otro día Otro día sin comprar, David Si has sobrevivido dos semanas No, 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 tengo que ir, tengo que ir, tío Has sobrevivido dos semanas Creo que podría No, no, te okey, te okey Creo que puedes hacerlo Ah, esto acaba antes de cinco minutos Me da tiempo de sobra Si, no, antes de cinco minutos ha acabado O bien nosotros lo hemos herido Tú, que se está cerrando la zona Se viene Se tienen que venir ya Atentos, eh Venga, ven, ven, zona, ven Ven, zona, ven ¡Oh! Venga, avanzamos En la otra puta, tú No, espera a la casa No levantéis, no levantéis Que van a salir de la casa Van a salir de la casa Se está avanzando, ¿no? Me sigo mirando para el 195, eh ¿Has chocado por ahí? ¡Ay! ¡No, no! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eso sí, tú En el árbol, en el árbol En los árboles En los árboles Cabrón, ¿cuál es? No hay una A la derecha en los árboles En los árboles Un poco más a la izquierda, un poco más a la izquierda Cristian, a la izquierda Guau, me han tumbado detrás Uno muerto Cristian, tú me maté, tú me maté, tú me maté En ese ahí todo, eh Ven acá, ven acá, Frank Lo tenéis encima, eh ¡Uuuuh! ¡Estos muertos cagados, tío! ¡Me he levantado! ¡En serio! Me he levantado, tío Me he levantado, tío No he visto una puta mierda Me he levantado Ha ha